Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy vamos a ver cómo puedes monetizar tu blog al instante. Sin aprobación de AdSense, sin esperar a que te verifiquen, sin importar si es un blog en Blogger, en WordPress, si es tuyo propio, da igual. Vas a monetizarlo súper rápido, atento, con criptomonedas. Esta red que antes era Anonymous Ads y ahora se llama A-Ads, te va a pagar en criptomoneda. Si te interesa generar en cripto, específicamente en Bitcoin, esta te paga en Satoshis, en Bitcoins, para que tú posteriormente los puedas cambiar a dólares o a euros o a la moneda de tu interés. Este vídeo va a ser muy muy rapidito, te voy a dar todo de principio a fin. No te vayas que te voy a decir cómo puedes monetizar tu blog al instante con A-Ads. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar, y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, esta es la red de A-Ads, una red publicitaria que se llama A.Ads. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te puedas dar de alta si te interesa generar ingresos con tu blog. Este es A-Ads, fíjate que viene a anunciar, pero eso no somos nosotros, eso es para comprar tráfico, nosotros no vamos a comprar tráfico, sino que vamos a generar ingresos con nuestro sitio. Viene a ganar y aquí es donde nosotros vamos a crear un blog de anuncios, a monetizar el tráfico con banners o tener un programa de referidos. Vienen las estadísticas, que son estas. Como ves está en español, fíjate eso es lo que te ponen de ganancias en Bitcoin, lo que están ganando ahora mismo. De qué países está ganando más, en qué idiomas, en qué categorías, para que así tú veas qué tipo de banners te conviene colocar, con qué tipo de contenido se está ganando más, en qué países y en qué idioma, y puedas monetizar más rápido con esas estadísticas. Para darte de alta es tan sencillo como darle clic en registrarse. Le das clic a registrarte, te piden un correo electrónico, cuando te registras aceptas las condiciones, les dices que no eres un robot y te registras. Y una vez que te has registrado, ellos te envían un correo de verificación. Este es el correo de verificación que te envían, confirmación de correo, bienvenido. Te dan una contraseña, ellos te la dan en automático y tienes que confirmar el correo. Una vez que ya tienes esto, bueno pues es todo, vuelves aquí al sitio y le das al iniciar sesión. Yo ya estoy de alta de alta, así que voy a darle que no soy un robot. Voy a realizar el captcha. Esto es lo más aburrido, poner los captchas. Y aquí es donde tú ya puedes empezar a ganar. Como ves, yo ya tengo bloques de anuncios, ya tengo mi usuario. Para poner un anuncio es súper sencillo. Tú le vas a dar a clic en ganar y fíjate que te aparece otra opción más, un enlace de referencia. Lo primero que vamos a hacer es crear un bloque de anuncios. Le vamos a crear un bloque de anuncios. Y aquí tienes dos opciones. Para tu sitio, así que esto es para que otros compren nuestros anuncios o como afiliado. Y los bloques de tipo afiliado se pueden usar para participar en el programa de CPA de reparto de ingresos. Nosotros, sitio. Lo primero. Lo ideal, lo ideal es que aquí el tamaño sea adaptable. Pero si es adaptable y estás de primera vez, no te va a dejar crear el bloque de anuncios. Tienes que leer este artículo que es técnico. Este es un artículo técnico. Y aquí ya vas a poder hacer el adaptable. Si no quieres meterte en ese tema, bueno, pues entonces eliges un tamaño cualquiera. Yo voy a elegir el de 300x600, que sea grandote. Y aquí vas a poner la URL de la página. Puede ser cualquier sitio. Yo voy a entrar a uno de los míos. Este, por ejemplo, que se llama Bajar de peso sin esfuerzo. Vamos a verlo. Le voy a dar A. ¿Ves? Es este blog. Sencillito. Es un blog que tengo ahí y que le puse estos anuncios de Clickbank. Pero bueno, los puedo cambiar. Y es lo que voy a hacer ahora mismo para trabajar con A.ads. Bueno, ya lo tengo. Voy a copiar el enlace del blog. Lo pego aquí. Y luego el contenido. ¿Qué tipo de contenido? Fíjate que esto es lo que nos van a pagar. CPM esperado. Coste por mil impresiones. Cada que se imprima mil veces el anuncio, nos van a pagar esto. He esperado. También puede ser que se modifique. ¿Ves? Es un costo. Por mil impresiones. Nos pagan por impresiones. No por clics. Lo cual está bien. Impresiones. Y estas son las opciones que nosotros tenemos que elegir. Fíjate estos datos. Si yo le doy clic a inversiones. Baja a 1.40. ¿Por qué? Porque esto es lo que no quiero que aparezca en mi sitio web. Yo ahí digo que sí. Juego. ¿Ves? Y me baja a 1.2 casi a la mitad. Yo le digo que sí. No apto para 18. Porque si esto es para no apto para 18. Lo cual quiere decir que sí que puedo tener sitios de adultos. Pero lo tengo clicado. Si lo quito, no cambio nada. ¿Lo ves? Ahí no me mueve nada. Y por último, el de alto riesgo. Fíjate cómo va a cambiar. ¿Ves? 1.40 o 1.20. Yo lo voy a quitar. Porque al ser un blog de dietas. No quiero alto riesgo ni anuncios sudosos ni nada. Luego le digo que no soy un robot. Vuelvo a comprobar los captchas. Escaleras, 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 escaleras. Verifico. Y creo el bloque de anuncios. Este es mi bloque. Yo simplemente tengo que copiar. ¿Ves? Copio. Copiar. Me voy a mi sitio. Este. Y aquí yo lo que voy a hacer es poner un bloque extra. Fíjate donde dice añadir gadget. Sidebar right. Sidebar left. Que son estos. ¿Ves? Estos son el sidebar left y el sidebar right. Yo aquí ya tengo unos HTML. Fíjate. Lo voy a dar a editar. Y este es el de bajar de peso de Clickbank. Cancela. Lo voy a quitar. ¿Ves? Lo voy a quitar. Acepto. Y voy a poner el que acabo de crear con ellos. Le voy a decir añadir gadget. HTML. Fíjate en este. Le voy a poner ahí sin más. Guardamos. Ya está aquí en el sidebar right. En el de la derecha. Voy a ir nuevamente a mi blog. Y aquí está ya. Míralo. Es este. Your add here. Cuando ellos me lo acepten. Que no tardan nada. Unas horas. Aquí ya me van a aparecer los anuncios. Y ya lo tengo monetizado. Este otro que es de Clickbank. Este. Editar también ese Clickbank. De 160 por 600. Entonces yo me voy aquí nuevamente. A esta parte. Me voy otra vez a ganar. Le voy a crear bloque. De 160 por 600. De 160 por 600. Este. Vuelvo a poner mi mismo sitio. Aquí. Vuelvo a darle. Esto que no. No soy robot. Otra vez. Crear bloque de anuncios. Copio nuevamente esto. Me voy aquí a blogger. Aquí. Vuelvo a hacer un java. Aquí. Y elijo este. Lo pongo. Y guardo. Y ya está. Me voy nuevamente a ver el blog. Aquí está. Y ya me aparecen. Aquí. Fíjate. Ya lo tengo. Este es un juego de cripto. Ahí está. Y aquí. Ya me aparecerá el otro. Cuando sea. Bueno. Pues ya lo tengo ahí. Está todo terminado. Y ellos me tienen que aprobar. Has visto que rápidamente ya me han puesto los anuncios. Lo único que me toca a mí. Hacer. Es enviar tráfico a este blog. Y acuérdate que nos pagan por mil visitas. Por cada mil visitas. Con que vea. Con que entren mil personas. Eso ya es suficiente. Me voy nuevamente aquí. Me voy a mi número de usuario. Que es este. Le doy a tablero. Y ya lo tengo aquí. Vienen las campañas. Bloques de anuncios. Aquí están mis bloques de anuncios. Estos son los anuncios que tengo. Aquí dice que se está preparando. Estos están pendientes de verificación. Y ya está. De esta manera. Tú puedes monetizar rápido. Sencillo. Sin pasar controles. Sin que te pongan problemas con esto o con lo otro. Ni mínimo de visitas. Nada. Tú aquí ya empiezas rápidamente. Eso sí. Te pagan con Bitcoin. Si al pagar con Bitcoin. Pues tienes que hacer tú el traspaso. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te puedas dar de alta en AAD. Y monetices cuanto antes. Los sitios que tienes ahí. Que no les haces mucho caso. Pero que están ahí. Oye. Pues monetízalos con AAD. Que te pagan en Bitcoin. Eso sí. Puedes anunciarte también. Pero bueno. Este es otro tema. Lo haremos otro día. No tienes que hacer nada más. Has visto. Qué súper fácil es. Si quieres poner un bloque. Fíjate que dice ganar. Crear enlace de referencia. O aquí. Programa de referencias de AAD. Y enlaces de referencias. Tú le das clic ahí. Y si invitas anunciantes nuevos. Bueno. Pues tú recibes el 10% de sus gastos. Esto es para anunciantes. Para que tú traigas gente que se anuncie. Y eso es todo. Ya tenemos ahí nuestros bloques. Cuando no lo aprueben. Nosotros empezamos a enviar tráfico. Y nos pagan por cada mil visitas. Bueno amigos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que os haya gustado este vídeo de AAD. Cómo podéis monetizar vuestros sitios al instante. Sin pasar controles de nada. Habéis visto que es súper súper mega fácil. Solo os piden un correo. Lo confirmáis. Y empezáis a meter vuestros anuncios en vuestros sitios. Yo hice el ejemplo con un blog de Blogger. Pero puedes hacerlo exactamente igual. Con WordPress gratuito. Con WordPress de pago. Con Wix. Con cualquiera que te deje poner gadgets. O bloques de HTML. Tú puedes poner la monetización. Y empezar a generar con el CPM. Coste por mil impresiones. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.